Muy buen día con todos y bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro curso de Argis Pro aplicado a Ingeniería y Geosciencias. En esta sesión vamos a ver dos temas muy importantes que son la fotogrametría y las imágenes multiespectrales, temas que sé que les serán de mucha utilidad. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos. Para proseguir desde nuestra sesión anterior, vamos a ir a proyecto, guardar proyecto como, busquen en dónde están creando, en mi caso en escritorio, nueva carpeta, S4. Voy a seleccionarlo, abrir y proyecto S4, guardar. De igual manera, en carpetas, voy a crear una nueva conexión de carpeta, escritorio S4, aceptar. Voy a definirla como predeterminado y dentro de S4 crear nuestra nueva geodatabase para esta sesión. Despliego, otro clic, cambio de nombre a S4. Ahora en base de datos, definir S4 como predeterminado. Listo. Los recursos para esta sesión también van a estar en descarga. Muy bien, vamos a copiar los recursos dentro de S4, nueva carpeta, base. En este caso, tenemos unos chefiles de la zona, una imagen multiespectral de origen Landsat 9, que ya vimos cómo se descargan en un video anterior, que también es de este año. Dentro de fotos, podemos ver que tenemos 34 fotos de un drone de marca DJI Air 3 que hemos levantado en la zona. Cabe resaltar que para ArcGIS Pro, por el momento, es mejor tomar fotos cenitales. Yo lo que normalmente hago es tomar fotos laterales, pero el programa los reconoce con errores. Eso mejor lo veremos en un video, cómo proceso estas imágenes cenitales y también laterales con Agisoft. Regresando a nuestro archivo de trabajo, vamos a iniciar con la primera parte, fotogrametría. Para ello, vamos a imágenes, nuevo espacio de trabajo, el nombre, caja marca. Pueden agregar una descripción. Esto por defecto. Siguiente. Vamos a agregar las fotos. Origen, agregar. Dentro de nuestra carpeta S4, vamos a buscar base. Seleccionamos las fotos. Aceptar. Ahí se agregan todas las fotos. Aquí nos sale un error. Simplemente vamos a dar clic acá. Todo está ok. Damos clic en aceptar. Las coordenadas van a ser de nuestro trabajo. WGS 84 UTM 17 Sur. Siguiente. Finalizar. Perfecto. Esta ventana de trabajo lo vamos a dejar porque siempre se va a activar. Vamos a desactivar todo. En huella podemos ver los límites de las imágenes. Esta ruta y ubicación de las cámaras es por donde ha pasado el drone. Miren, ha venido así. Y una última vuelta perpendicular. Vamos a desactivar también. Y finalmente hay una imagen previa de combinación de las imágenes. No es el orto mosaico final. Así que solo sirve de referencia. ¿Para qué? Para ajustar en esta parte con puntos de control. Si es que los tuviéramos, los podemos agregar aquí. En este caso nos vamos a hacer este ejemplo. Tomarlos en campo significa una inversión adicional. Si es que ustedes lo tienen, adelante. Con GPS diferenciales, teodolitos, etcétera. Para casos explicativos, normal. Ojo, no se olviden antes revisar sus fotos. Clic derecho, propiedades, en detalles. Debe tener tanto latitud, longitud, como altitud. Caso no lo tuvieran, no van a poder trabajar. Los drones de la marca DJI actualmente todos lo pueden hacer. Desde la serie mini, AIR, PRO y las demás. Ahora sí, continuemos. Vamos a ajustar estas fotos. Ajustar, por defecto, ejecutar. Perfecto. Miren, podemos ver los puntos de ajuste, que son los píxeles que ha encontrado entre una y otra foto para interpolar las imágenes. Lo siguiente que vamos a hacer es crear los productos. Modelos digitales de terreno, de superficie y el orto mosaico. Pueden hacerlo uno por uno o de frente con varios productos dándole clic acá. Vamos. Primero vamos a crear todos estos productos 2D. Siguiente. Configuración del modelo digital de superficie. En la parte de arriba podemos ver en metros a qué detalle se va a crear. Vamos a ajustarlo directo a 0.5 metros. Todo. Ok. Siguiente. Ahora el modelo digital de terreno, también vamos a ajustarlo en metros a 0.5. En la parte final, fuente de puntos. Vamos a desplegar y también opciones avanzadas. Aquí sí hay que tener mucho cuidado porque va a depender el resultado de estos datos. Por ejemplo, el tamaño máximo de objetos para el filtro. Yo lo voy a colocar a 100 para que pueda excluir objetos tan grandes como esta casa de acá. Diferencia máxima omega-fi de en grados. Está bien. 8. Diferencia máxima de GSD. 2. Imágenes pares. 4. Ángulo mínimo de intersección en grados. 5. Está bien. Pero el ángulo máximo de intersección sí hay que variarlo. Hay que ponerlo simplemente a 15 grados para que se excluyan esos puntos que son muy extravagantes uno con respecto al otro. Por ejemplo, que pueden ser paredes, árboles, etcétera. Superposición mínima del área. Vamos a reducirlo también a 15%. Estos datos lo podemos variar y comprobar uno con otro los resultados. Ok. Siguiente. 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 Todo está bien por defecto. Y finalmente el orto mosaico en metros. Vamos a redondearlo a 0.1. Ejecutar. Finalizará. Ahora este procedimiento va a demorar de acuerdo a la capacidad de su máquina y también al número de imágenes que estén procesando, obviamente. Perfecto. Ha culminado el proceso. Puedo cerrar. Aquí están los tres productos. En este caso voy a seleccionar los tres. Copiar. En el mapa. Clic derecho. Pegará. Listo. Voy a minimizarlos y ubicar la zona en la parte superior. Activamos. Como pueden ver, solo se ha levantado la fotogrametría de esta parte. Puedo desactivar los MD y comparar, por ejemplo, el orto mosaico con la imagen de Google Earth. Como pueden ver, es un detalle aceptable para casos de investigación. Le reitero, si es que tienen puntos de control levantados con GPS diferencial, teodolito, etcétera, los pueden agregar. Por el momento ya estaría bien. Miren, vamos a comparar el DTM, que es el modelo digital del terreno, con el DMS, que es el modelo digital de la superficie. ¿Cuál es la diferencia? Que la superficie le toma todas las unidades que se encuentren. Casas, autos, árboles, etcétera. Y el DTM ha filtrado esos objetos sobresalientes para darnos una mejor imagen del terreno puro. Miren, vamos a compararlos. Clic derecho. Agregar gráfico. Perfil de superficie. Vamos a utilizar varias. En este caso el DTM, también el DMS y, por qué no, el MD a los Palsar de la sesión anterior. Con una línea vamos a crear más o menos, vamos a desactivar, vamos a crear más o menos un perfil que inicie de acá y siga por estas partes que hay casas y también árboles. Por ahí, doble clic. Listo. Miren, ahora podemos comparar el MD a los Palsar, que es el verde. Como pueden ver, se ubica en la parte de abajo. Me parece que es por la diferencia de alturas elipsoidales y topográficas entre uno y otro dato. Mientras que en la parte superior se puede apreciar los productos de la fotogrametría. Vamos a acercarnos acá. Ahí se puede ver cómo está sobresaliendo un poco el modelo digital de superficie, que sería este de acá, con respecto al modelo digital del terreno, que sería este de acá. Perfecto. Vamos a cerrar. Vamos a procesar un poco estas imágenes en geoprocesamientos. Vamos a crear una sombra, sombreado. A partir del DMS lo vamos a guardar en nuestra geodatabase. Sombreado. Modelo digital de superficie. La luz lo vamos a crear a 60 grados. Luego ya van a ver por qué. Ejecutar. Listo. Nos acercamos. Ahí estaría. Hay algunos pequeños errores. Vamos a mejorarla aquí a cúbico para que se vea mejor. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es otro sombreado a 180 grados. Ejecutar. Y finalmente un sombreado 3 a 300. Ejecutar. Listo. Como pueden ver, tenemos tres sombreados de tres distintas posiciones del sol. Nos va a servir en este momento para poder crear una primera combinación de bandas. En geoprocesamiento vamos a escribir bandas, bandas compuestas. Los rasters van a ser estos tres. Con el shift control lo ubicamos acá. DMS un sombreado 1, 2, 3 rastas de salida. Dentro de nuestra geodatabase. Sombras. En plural. Y ejecutar. Perfecto. En simbología pueden dar clic y cambiar la ubicación de las bandas. Aquí por ejemplo, que empezamos con el 2, luego el 1, así, etc. De esta manera podemos tener una imagen mucho más interesante de nuestra zona. Tipo remuestreo cúbico. Ahora que ya vieron un poco de combinación de bandas, vamos a algo más fuerte. Que son las bandas de Landsat 9. De igual manera, geoprocesamientos. Bandas compuestas. ¿Cuáles son las bandas? Ubicámonos. Base. Imagen. Ahí están todas las bandas. 11 bandas en este caso. Agregamos un raster de salida dentro de nuestra área de trabajo. Geodatabase es 4 y Landsat 9. Guardar. Ejecutar. Perfecto. Ya tenemos una banda compuesta. Para poder ver el color verdadero, vamos a simbología y ordenamos las bandas. Rojo es 4. Verde es 3 y azul es 1. Ese es el color verdadero. Otra combinación clásica de bandas para diferenciar, por ejemplo, tierra de agua es 5, 6, 4. 5, 6, 4. Y en ese caso sobresalen los cuerpos de agua. Por ejemplo, las lagunas. También, por ejemplo, vegetación saludable. 5, 6, 2. Ahí se pueden apreciar zonas con vegetación buena y vegetación ya no saludable. Volvamos a la imagen de color natural. 4, 3, 2. Si quisiéramos guardar la imagen solo con estas tres bandas, tendríamos que exportarla. Clic derecho. Datos. Exportar raster. Dentro de nuestra Geodatabase como color verdadero. Y aquí vamos a utilizar el renderizado. Exportar. Deseleccionamos. Tengo una imagen de fondo. Lo deselecciono. En Landsat 9 también. Y ya tendremos la imagen. En simbología vemos que solo ya tiene tres bandas. Perfecto. Volvamos a la imagen Landsat 9. Ahora sí, para hacer funciones de bandas y determinar, por ejemplo, zonas de alteración. Vamos a Landsat 9, capa raster, simbología y ver con qué nombres están todas las bandas. Band, Sub-Guion. Así están todas. Vamos a imágenes. Función de raster. Y en la parte superior vamos a escoger aritmética, aritmética, aritmética de bandas. Damos un clic. El método va a ser definido por el usuario y, por ejemplo, vamos a aplicar esta combinación. 4 entre 2, 6 entre 7 y la 10. Empezamos la banda 4 entre la banda 2. Tipo de salida, una capa raster. El raster va a ser el raster Landsat 9. Crear una capa nueva. Ahí está. Vamos a cambiarle de nombre. 4 entre 2. Listo. Otra vez, aritmética de banda. Raster Landsat 9. Definido por el usuario. Ahora 6 entre 7. Banda 6 entre 7. Nueva capa. Listo. Finalmente vamos a extraer la banda 10. Aritmética de banda. Landsat 9. Definido por el usuario. Banda 10 no más. Vamos a sacar esa banda. Crear nueva capa. Cambiamos los nombres. Este era 6 entre 7. Este era 10. Ahora vamos a componerlas. Geoprocesamiento. Bandas. Bandas compuestas. Primero el 4 entre 2. Luego el 6 entre 7. Y luego la 10. En nuestra... vamos a guardarlo en nuestra geodatabase como alteraciones. Ejecutar. Listo. Desactivamos los ratios anteriores. Nos alejamos y podemos ver claramente en donde están apareciendo las alteraciones hidrotermales. En mi caso que estoy trabajando con un Landsat de mi zona. Obviamente y Minera y Anacocha. Tiene un gran brillo con respecto a alteraciones. Hacia el norte tenemos otras dos minas importantes. Coldfields y Tantahuatay. Dentro de la zona no tenemos alteraciones importantes. La ciudad está también apareciendo con esos colores violetas. Pero más en rojo van a ser las zonas de alteración. Guardamos los cambios. En esta última parte de esta sesión vamos a hallar algo más específico. Por ejemplo, cuerpos de agua. Para ello vamos a aplicar el criterio NDWI. En donde fácilmente podemos distinguir terrenos secos de terrenos húmedos. Para ello otra vez vamos a seleccionar nuestra capa Landsat 9. Donde están todas las bandas. Vamos a ir a imagen. Función raster. Como ya vieron. Aritmética de banda. Seleccionamos Landsat 9. Definido por el usuario. Y la ecuación para el NDWI es la banda 3 menos la banda 5 entre banda 3 más banda 5. Esta fórmula es para las imágenes Landsat 8 y Landsat 9. Y ahora creamos capa nueva. Listo. Desactivamos. Vamos a capa raster para observar la simbología. Podemos seleccionar cualquiera de estas bandas solo para visualizar. Por ejemplo esta. Y como pueden ver fácilmente podemos ubicar con valores positivos los cuerpos de agua. Recordemos que esta es una banda de paso. Para realizar cálculos más profundos necesitamos volverla en una capa editable. Para ello vamos a exportarla. Clic derecho. Datos. Exportar raster. Vamos a buscar donde estamos guardando. En mi caso en el escritorio. Imagen NDWI. Guardar. Las coordenadas de salida voy a ubicarlos con los de la zona. Finalmente exportar. Perfecto. La imagen de paso ya la podemos quitar. Ahora sí. Vamos a reclasificarla. Para ello un geoprocesamiento. Reclasificar. Ingresamos la imagen. Ahora vamos a clasificar con cuatro valores. Valores superiores de menos 1. 0.3. Luego a 0. Luego a 0.2. Y por defecto lo dejamos en valor superior. Veamos el histograma. Así se va a dividir. Aceptar. Y ahora los valores finales se van a transformar en 1, 2, 3, 4. ¿Dónde lo vamos a guardar? Imagen NDWI2. Guardar. Ejecutar. Perfecto. Finalmente vamos a convertirlo en polígonos. Para ello otro geoprocesamiento a polígono. De raster a polígono. Raster de entrada. Esta capa reciente. Datos de salida. Nuestra ejecutar. Desactivamos la anterior. Ahora vamos a darle una simbología. Valores únicos. Por grid cot. Los valores más altos serán el 3 y el 4. Solo visualmente voy a desactivar los anteriores. Quitar. Listo. Y como pueden ver con valores 3 y con valores 4 se han ubicado todas las zonas de agua. Por ejemplo el 3. Voy a seleccionarlo. Un color celeste. Y ven. Dibuja prácticamente los cuerpos de agua. En este caso las lagunas. Una represa por aquí. Y como llegaba hasta el océano también refleja esa parte. Aquí hay otra laguna. Etcétera. Así hemos extraído polígonos desde una imagen multiespectral. Voy a desactivar este NDWI. Vamos a Landsat para ver qué otras opciones podemos realizar. Imagen. Función raster. Aritmética de banda. De tarea les dejo que exploren las demás formas de evaluación. Por ejemplo pueden sacar minerales de arcilia. Clay minerals. Que para ello tienen que dividir estas bandas. La SWIR1 sobre la SWIR2. La banda 6 entre la banda 7. O también óxidos de arro. Que sale de la ecuación rojo entre verde. Que sería la ecuación 4 entre 3. Ahora ya tenemos todos los elementos básicos para la siguiente sesión. Donde veremos geoprocesamientos. Tanto en entidades vectoriales. Como en rasters. Así como cuencas hidrográficas. Modelos de aprendizaje profundo. Análisis multicriterio. Finalmente automatizar nuestros procesos con Model Builder. Así que los espero. Hasta la próxima. Y muchas gracias por la preferencia.